¡Feliz Halloween, niños! ¡Feliz Halloween! ¡Mira, es Matt Foley de Saturday Night Live! No sé quién es él. Yo vengo de una junta de trabajo. Bien, Peter, ya llegaste. ¿Me puedes ayudar a repartir dulces? Lo siento, Lois. Tengo que ir a consumir drogas peligrosas y convertirme en la muerte menos sorprendente en la historia de Hollywood.